Gracias al gobierno francés existe la lucha contra ETA. El gobierno de Nicolas Sarkozy sí va por ETA, porque es de centro-derecha, lo mismo que hizo José María Anar. Pero el gobierno de Zapatero lo que quiere es negociar con los terroristas. Y usted comprenderá que los terroristas no son para negociar, sino para castigar por sus asesinatos. Gracias a Francia, bueno, se han capturado varios terroristas bastante importantes de la banda terrorista ETA. Y gracias a Francia hay más seguridad en España en la frontera. Y gracias a Francia podemos decir que el terrorismo en España se va. Yo les puedo mostrar este artículo de la ABC Digital, publicado hoy, donde yo he puesto mi comentario. Esta es la gendarmería francesa, o sea, la policía francesa en la frontera. Evitando, claro, que vuelvan los terroristas a meterse o a hacer de las suyas. Este ya es el artículo, como podrán ver, se los paso lentamente. Y seguidamente vienen los comentarios. Ese es mi comentario, que por cierto es el primer comentario del día, porque es muy temprano. Y claro, son las 7 y 41 minutos o algo así de la mañana. Y entonces, claro, va empezando el día. Pero ya esto se ampliará luego. Habrá muchos más comentarios. Porque es un tema de mucho interés aquí en España, claro. Es el terrorismo. Ahí lo tienen. Digo, gracias al gobierno francés, existe la lucha contra ETA. Porque el gobierno español lo que espera es negociar con los terroristas, cosa que no debe ser. Porque el terrorismo debe ser muy castigado. Les habla Carlos Alberto Acosta Suárez, de la Biblioteca Nacional de España, del Instituto Cervantes, de la Real Academia San Fernando de las Bellas Artes y de la Biblioteca de Cataluña. Gracias por su atención, como siempre. Que tengan un feliz sábado. Gracias.